Bien, última sesión del Grupo 1R. Tenemos aquí el juego No pasarán. Vemos aquí en el póster que se visualiza bastante bien. Resumen, habla de defensa-ataque, tenemos una captura, veis que tenemos reglas-sanciones, habla de la orientación, gasto energético, puntuación, vamos a ver los tiempos, bien. Fíjate que has planificado la sesión Gonzalo y Jake para… sería para una hora, porque el tiempo de actividad física son 45, como a los otros tiempos tendrías 15 minutos más, con lo cual serían 60 minutos. Realmente de los 45 dentro de objetivos son 35, que puede ser, pero piensa que la planificación sería para 45 totales. Que hay información y organización, ¿no? Sí, pero eso irían dentro del tiempo de los 45. Ah, vale. No hay problema, es para que lo sepas. Vale. El año que viene tenemos la gran suerte de que tenemos sesiones de hora y media. Ya esta asignatura pasa a ser de hora y media en vez de una hora. Sí. Vale. Bien, vamos viendo los objetivos motores para que nos queden claros y tengamos claros los conceptos. Objetivos motores relacionados con movimiento. Incrementar el umbral aeróbico, mejorar la velocidad, la fuerza muscular, agilidad y tiempo de reacción. Bien. Objetivos de consecución. ¿Recordáis lo que son los objetivos de consecución? Los que te hacían progresar. Los que te hacían progresar, pero realmente también serían todos los objetivos que te hacen conseguir puntuación, ¿vale? O no perderlo. ¿Ves? Exacto. Defender los conos frente a los oponentes y capturar los conos de los contrincantes. Y el objetivo meta sería el que da la condición de ganador. Tendríamos el objetivo meta en cada fase, tener la máxima puntuación cuando acabe el tiempo. Bien. Y el del juego sería el equipo con el máximo número de ronda ganada. Muy bien los objetivos. Vamos por aquí con la representación. Tenemos aquí la leyenda. Hablamos de las diferentes fases. Tenemos los equipos. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Hablamos con peto, sin peto. Bien ahí. Y una final. No sé si a lo mejor... Ahora nos explicáis, Gonzalo y... Sí. Y Jade, los grafiquillos estos por aquí. ¿Vale? Bien, pues a nivel de visualización si se ve bien. Y ahora ya que nos expliquen ello el juego, te nos pasarán. Venga. Vale. Pues es una variante de atrapa la bandera. ¿Vale? Como el roba conos. Tenemos que... Nuestro objetivo es robar los conos que hay en cada campo. ¿Vale? Este juego tiene como tres cosas que hacer. Atacar, que es robar el cono. Tenemos que entrar en el campo del oponente. ¿Vale? Y coger el cono y llevarlo a nuestro campo. El segundo es defender. ¿Vale? Cuando un oponente entre en nuestro campo. Si lo tocamos, lo pillamos. ¿Vale? Y luego cuando nos capturan. ¿Vale? Si a mí me capturan, me voy a la zona de conos. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para que me salven? Que me lleven a cuesta. ¿Vale? Por ejemplo, han capturado a Jade. Pues yo lo cojo y sube desde mí. A caballito. Ese. Y me la llevo así hasta mi campo. ¿Vale? Pero no me puedo enviar. Yo voy y soy palomita suerte. Por así decirlo. Tampoco puedo coger conos. ¿Vale? La diferencia de la atrapa a la bandera. ¿Vale? Del normal. O el robaconos. Es que, bueno. Aparte de que hay cuatro equipos. En vez de dos. Es que tú no puedes robarle los conos a todo el mundo. ¿Vale? Tenemos el equipo azul. Que es el primer campo. El equipo verde. Que es el segundo campo. ¿Vale? Cada uno con sus conos. El equipo verde tendrá el cono amarillo. ¿Vale? Con lo más ánimo que he visto al verde. Y luego el equipo rojo. Cono naranja. ¿Vale? Y el último equipo es el equipo sin peto. Cono blanco. ¿Vale? Que están ahí al fondo. En la primera fase. El cono azul. Y el cono rojo están enfrentados. ¿Vale? Es decir. Si yo soy un jugador azul. Yo no puedo robarme conos al equipo verde. ¿Vale? Yo no puedo tener estos conos en mi campo. Ni conos blancos. Al igual que el rojo. ¿Vale? El rojo no puede robarle ni al verde ni al blanco. ¿Lo entendemos? A ver. Sí. El azul solo puede robarle al rojo. El azul solo puede robarle al rojo. Y el rojo solo puede robarle al azul. ¿Vale? Esa es la primera fase. Eso es la primera fase. Y el verde solo puede robarle al blanco. Y el blanco solo puede robarle al verde. Ahora bien. ¿Dónde está la gracia? Que el azul para robarle al rojo tiene que pasar por el verde. Y el verde sí puede pillar al azul. ¿Lo entendemos? Porque fijaos como está acá. El azul tiene que pasar por el amarillo. El amarillo es verde pero... O sea que yo para trabajar solo tengo que ir al rojo. Pero los que están en medio me pueden pillar a mí. Exactamente. Me pueden pillar. Si yo tengo un cono. Pero el que más porque... Tú estás en su campo. En cuanto estés en su campo. Te han pillado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el final del tiempo vamos a contar los conos que tenemos. ¿Vale? Un cono, un punto. Y las personas que hemos capturado. Que son dos puntos. ¿Vale? Es decir, a lo mejor el verde gana no por tener más conos. Sino por pillar todo el equipo azul. Aunque no vayan a robarles en su zona. Y tiene encima más puntuación que el negro azul. ¿Vale? Ahí está la gracia del por qué pillar a alguien. Pero eso no tiene mucho sentido. Porque por ejemplo, el equipo blanco va a intentar robar a amarillo. El único que va a impedir que allí son los rojos. Pues no lo impedimos a nadie. Claro. Ahí está la gracia. Ahí es donde está la fase 2. ¿Vale? Que ya que los que están en medio tienen menos ventaja. Aunque la están midiendo gente por todos lados. Y estos están más escondiditos. Entonces, en la siguiente fase, cambiamos de campo. ¿Vale? Para igualar las condiciones. Que no están todos enfrentados. ¿Vale? Entonces el rojo pasa hacia el azul. Y el azul donde está el rojo. Y en la tercera fase, en la última fase, lo que vamos a hacer va a ser enfrentar a todo el mundo. ¿Vale? En la última fase no se pilla nadie. Simplemente se coge con él. Se coge con él. ¿Vale? Vale. ¿Lo tenemos claro? Sí. ¿Alguna preguntilla? Vale. Pues voy a... Vamos a repartir... ¿Vale? Intenta a Gonzalo, dentro de la gente que nos juegue, que os eche una mano, aunque sea controlando controlando algo en el juego, ¿por qué está esto minimizado? Una pregunta, si ahí me pillan, yo que me voy a la base de ellos. ¿Te vas a la base de ellos de conos? O sea, donde están los conos azules, si yo soy por ejemplo... Si tú eres rojo. Si yo soy rojo y me pillan los verdes, me voy a dejar los conos amarillos. Ah, no, donde están los conos amarillos, la zona verde. Y en el toque un compañero viene a por mí, me monta el caballito, me llevo a mi campo y ya estoy salvado. Sí. Si los pilla todos, lo que pasa es que se cuenta en plan dónde están las personas en cada campo. Por ejemplo, el azul es que ha pillado a tres personas y el naranja ha pillado... Bueno, ha desaparecido en blanco. El rojo ha pillado a dos y el verde a tres. Se le cuenta tres por dos seis puntos para el verde, ¿vale? Y dos por dos cuatro para el rojo. Y como que se les devuelve a todos. Ahora bien, tiene una mucha desventaja. No puede acabar robando con mi situación. A mí me pueden pillar sin coger el con... Y aparte, ya cuando lo cojas, también te pueden pillar. Pero no te pueden pillar mientras salvas a alguien. ¿Vale? Tenemos a los rojos, a los verdes. ¿Y si estoy dentro del área de los cojos también me pueden pillar? Sí. Ah, y una cosa, los bancos suecos son zonas seguras, ¿vale? Si subimos al banco... Si subimos al banco... Si subimos al banco suecos nos pueden pillar. ¿Puedes estar ahí en campo? Mmm... Puede estar lo que tú quieras. Pues ya. Ya está. Si queréis quedar ahí y lo olvidáis, pues ya está. Pues ya está. Entonces... Y... Y donde tenemos... verde, se siente el custodín para el rojo... Y las custodín para el contigo. Como que se llama... ¿Quién tiene manera? En el medio también. Y ese... Cada uno va a su campo. y dos sin peto es que se ha descosido un lateral tiene descosido un lateral y dos sin peto 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 Venga, Julio, venga. Venga, Julio. 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 Venga, Julio.